Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día voy a hacer un unboxing de un producto que me compré por Massdrop. Voy a dejar el link en la descripción del vídeo por si se lo quieren comprar. Massdrop es una tienda donde uno puede comprar cosas a un precio más bajo que el precio normal. Lo que ven acá es la caja del Boker Plus Tech Tool Outdoor número 6. Se demoró bastante en llegar pero finalmente llegó. Está hecho en China como pueden ver ahí el número de serie y vamos a proceder a hacer el unboxing con el Benchmade Mini Griptilian. Trae un pequeño manual con algunas precauciones y incluye la garantía en diferentes idiomas. Es una cuarta pluma, un cuchillo de bolsillo que viene con mangos de G10 y es una última herramienta parecida a la Victorinox en este caso de la marca Boker. Lo simpático de este producto es que trae un gancho de bolsillo y se puede utilizar de manera similar en un pantalón con un cuchillo folder. El acero de la hoja Sandvik 12C27N y trae lo clásico que trae una corta pluma, es decir, un cuchillo, un sacacorcho, un punzón, pero además este modelo trae un punzón para romper vidrio, trae también un hoyo para hacer un lanjar como este de aquí. Si es que lo queremos usar dentro del bolsillo podemos usar el clip de bolsillo o ambas cosas, abre botellas, desatornillador, un desatornillador más pequeño que se puede usar también para cruz, por el ángulo que tiene, una hoja cerrada y para finalizar una sierra. Lo vamos a empezar a usar y les voy a contar cuando ya lo haya usado unos cuantos meses como me fue con este producto. Normalmente la marca Boker, así es como viene en la caja, es una excelente marca, además tiene como submarcas, normalmente los Boker Plus son hechos en China, como este producto de acá, sin embargo utiliza excelentes materiales como el acero que les mencionaba que es el 12C27N y en vez de ser esto plástico es G10. Les recuerdo o les repito, el modelo de esta cortapluma es la Boker Plus Tectool Outdoor 6. En la serie de cortaplumas Tectools está la 6, está la 5, está la 3, está la 9 y la cantidad de números o el número tiene relación con la cantidad de herramientas que trae. Lo otro, antes de terminar que el clip de bolsillo se puede cambiar de posición arriba o abajo, pero no a ambos lados. Espero que este unboxing les haya gustado, si les gustó denle like al vídeo, compartanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!